individuales, pero que si nosotros queríamos seguir con la base, no es que los créditos sean grupales, los créditos son individuales, pero la base del trabajo es grupal y el empoderamiento que se ha logrado en cada una de las participantes es un empoderamiento individual y grupal porque ellas tienen la posibilidad de decidir sobre el manejo de fondos financieros, o sea ellas son parte y administran lo que se administra en un banco y eso les da como otras posibilidades presentes y futuras también para ir planificando el desarrollo y el crecimiento de sus microemprendedores Yo quiero leerles nada más un testimonio de una de las emprendedoras de la zona rural que manifestó en un encuentro que se hizo en la Facultad de Ciencias Exactas acá de Misiones, en donde ella decía se refería a su experiencia en el banquito Redazol con estas palabras Nosotros hemos comenzado de abajo, como quien comienza a construir una casa, viendo la necesidad que teníamos en nuestra casa de agregar algún ingreso, saliendo de lo cotidiano, ya que la mayoría de las mujeres eran de la chacra, en donde teníamos que ayudar a nuestros esposos en distintos trabajos y muchas veces soportando sol, caliente, frío y lluvia Los trabajos de la chacra son muy sacrificados Empezamos con el Pro Huerta y con la asistencia de ingenieros Teníamos reunión, retiraban las semillas y nos enseñaban a cómo utilizarlas cómo enriquecer la tierra para luego obtener una planta o fruta de buena calidad Y así comenzamos Luego la ONG Redazol presenta la facilidad de acceder a los créditos Allí comenzamos a descubrir metas diferentes Había que formar un grupo en donde empezamos a reunirnos las vecinas de las chacras y entre mate y mate llegábamos a un buen acuerdo Empezamos a aprender cosas nuevas a través de las capacitaciones Hoy por hoy tenemos dos centros en Taranco y en Serra Azul Y gracias a los préstamos hemos invertido en aquellos que nos ayudó a progresar Siempre nos mantenemos comunicadas Cada centro tiene su fondo solidario Para la mejor administración, cada centro tiene su coordinadora, secretaria, tesorera Más adelante llegaremos a manejar nuestros fondos Hoy ya lo manejan, esto fue en el 2011 Ya que nos sentimos seguras Y también iremos agregando personas a quienes conocemos bien Bueno, es una de las tantas, de los tantos testimonios Yo traje un documental muy cortito que lo voy a, por ahí a comprimir un poco Por ahí van a ver de que lo voy a comprimir del testimonio Porque nuestros centros son mixtos O sea, hay mujeres y hombres Lo que pasa es que los hombres son el 1% nada más Pero bueno, acá hay tres historias de vida de autosuperación Bueno, resumo un poco lo que ellas viven a lo largo de este proceso Que es un proceso paso a paso, de a poquito Que se va dando a lo largo de muchos años Y con una presencia permanente y continua De la asociación, ¿no es cierto? Y hoy día, inclusive este año Las emprendedoras, nosotros tenemos encuentros mensuales Encuentros en donde ellas hacen los pagos Deciden sobre los créditos que se van a dar Bueno, toda la parte económica financiera Y por otro lado, hay una hora y media más o menos En donde siempre se trabaja con intercambio de experiencias O alguna capacitación O se festeja, se festeja todo Porque siempre quieren festejar Cumpleaños, día del amigo, día de la madre Entonces este año le hemos transferido a los grupos A que organicen inclusive las dinámicas de nuestros encuentros Entonces nosotros de la asociación vamos Y cada grupo organiza, depende del acontecimiento Que le ha tocado, porque de acuerdo a los sorteos ¿No es cierto? Y a las capacitaciones que han elegido Ellas también han asumido la organización de esos encuentros Voy a pasar Trabajo Ayuda mutua Equidad Dignidad Hace 13 años que estamos caminando como grupo de amigos solidarios Para la promoción del desarrollo humano Hacemos camino al andar Redasol Tres historias de autosuperación Mi nombre es Carolina Estoy en el grupo hace cuatro años Desde que comencé mi emprendimiento Que es el kiosco Tengo 32 años Tengo dos hijos Uno de seis, otro de nueve Y acá estoy con este emprendimiento Cada día más grande mi negocio Y quiero llegar a tener un mercadito Carolina es una de nuestras emprendedoras Como todas Somos en un grupo de 11 mujeres Y con la misma necesidad de trabajar Y depender de sí misma Como cualquier mujer que a veces necesita de sus propios gastos Tiene sus necesidades Necesita ser independiente Y Carolina es una de nuestras emprendedoras Que bueno Que a través de ONG Del microcrédito Empezó un pequeño negocio Como kiosco Y bueno Ahí fue Todavía sigue con el rubro de kiosco Y vemos a través de ella La personalidad de ella Un buen ejemplo como emprendedora De nuestro grupo Una chica emprendedora Muy trabajadora Muy activa Sé que se levanta muy temprano Porque manda mensajes muy temprano Está siempre atenta con el grupo también Y es muy colaboradora Caro es una chica muy emprendedora Es muy joven todavía Tiene muchos proyectos Es una chica que se esmera mucho por su trabajo Se levanta todos los días temprano Lleva a los chicos al colegio Abre el negocio Es una chica que aspira más Sería que con esto Es un comienzo Para algo grande Si Dios quiere Le llamo Jorge Marcelo Franchi Tengo 59 años Y hace 7, 8 años Y mi emprendimiento es siempre Todo tipo de ventas de ropas Ropas medias, lencerías Todo lo que sea para el lugar Y colchas Y sábanas, colchas Todo lo que tenga para poder revender Y bueno Y en un pedacito de sueño Creciendo como en un cuento Siento que se escribe una canción Es una buena persona Que tiene carisma para vender Todo eso Lo que pasa es que siempre dicen Que bueno Que lo que tengo es por ahí Escucho Que les hace falta Y ya tengo al otro día Lo que les hace falta Cuando voy a alguna casa O sea siempre es con la estrategia Antonia es una mujer Muy responsable Trabajadora Que está hace varios años Y es una muy buena compañera Y soy por ahí No es que llego en una casa Que eres esto Que eres aquí No me llego en una casa Me siento Tomo mamá Tengo amigos Con las personas Y después les vengo O sea Siempre me hace así Ahora como que estoy un poco quedada Porque estoy acá Viste con los niños Pero estoy vendiendo igual A través de WhatsApp Saco fotos Mira tengo este Como este Que llevo O vine a buscar Que se ve así Es mucho más fácil también Por ejemplo Saco fotos de las colchas Tengo colchas para niños Para grandes Que se lo saco Se muestro Las fotos O remeritas O jean Que se lo muestro Las fotos Y ahí Que si quiere Le voy a mostrar O que venga Viste A ver Rosado Un poco Un poco De mi taller Agrandé mi taller Y puse las luces Y todo eso Bueno Así que Siempre sirve Trabajar en un negocio Pero Así como quiero Digamos Ser Mayorista Mi negocio La vivienda Tener a mis hijos Siempre Conmigo Trabajar así como Estamos Están trabajando Estamos trabajando Con ellos Las oportunidades Que dan Muy buenas Redaxor Para mi Pertenezco Hace 10 años Es como Siempre dije Identifiqué Una familia Que a veces Hablamos entre todos No nos entendemos Pero al final Siempre estamos juntos Eso es Redaxor Para mi Y en el préstamo Que nos da Pues podemos Hacer las cosas Vos sabés Que nos sirven Muchísimo A todas Porque cada uno Tenemos nuestro proyecto Y vos sabés Que Podemos salir Adelante En lo que hacemos Podemos mejorar Nuestra calidad De ventas Para relacionarnos Con las personas Y bueno Así que estamos viendo Ahora que podemos Mejorar cada día Más Mucho Porque hizo Que estemos Más activas También Y que podamos Trabajar Y ponernos Que podamos Ser emprendedoras Lo que más me gusta Redaxor Es que siempre Estamos con Amigos Todo me gusta Redaxor Porque Como grupo Digamos Hace rato Que estamos Formando parte Pero Nos relacionamos Con otras Otras personas Otros integrantes Grupos nuevos Pasamos momentos Muy divertidos Muy lindos Nos contenemos También Somos como una Gran familia Para estar Como es En grupo Entre compañerismo A veces Nos levantamos El ánimo Que siempre Estamos compartiendo Ay Que tengo Tantas cosas Lindas Cuando viajamos Así cuando Hacemos el Tebingo La posibilidad Que nos da A nosotras O sea A todas las personas Que somos Emprendedoras Que ya somos O que queremos Comenzar La oportunidad Que nos da Bueno Me tocó Esta tarea Incómoda De De cerrar Pero bueno A las 17 horas Está pautado Una reunión De grupos Del grupo De investigadores Que es interno Entonces Tenemos unos Pocos minutos Para Seguir con La metodología De trabajo Que venimos Desarrollando Así que Abrimos un breve Espacio Para las preguntas Los comentarios Que quieran hacer Gracias Yo tengo Dos preguntitas Una A las compañeras Digamos Acá en Argentina Hay un debate Muy interesante En relación Con el tema De la justicia Porque después Después de mucho Tiempo Y muchas luchas Para que los Temas de violencia Hacia las mujeres No se consideraran Temas domésticos O temas de lo familiar Y todo lo que ha significado Las diferentes leyes Para Bueno Para llevar a la esfera Pública Todas las violencias Que sufrimos las mujeres En este gobierno Hay una apelación Exacerbada Digamos A la judicialización ¿No? Todo Proceso social Todo Toda problemática social E incluso delito Se considera Que la única vía De solución Es la judicialización La cárcel Y ahí El movimiento feminista Está enfrentando Un debate tremendo Estamos enfrentando Un debate tremendo Porque por un lado Sabemos Que las cárceles Son las escuelas Del delito Digamos Donde se exacerba Y sale Salen hombres Mucho más violentos Contra las mujeres Pero a la vez Tampoco quisiéramos Volver al escenario De considerar Que Bueno Lo de las mujeres Como decían En las comisarias Se arregla Debajo de las cobijas Entonces Estamos en esa Profunda tensión Quisiera de pronto Escuchar sus reflexiones Al respecto Y en relación Con la experiencia Solidaria Quisiera saber Ustedes Que estrategias Están desplegando Para no caer En una crítica Muy fuerte Que desde el feminismo Y en particular Desde la economía Feminista Se hace a la experiencia De Yunus Porque hay muchos estudios Que muestran Como en la India En los distritos Donde se han implementado Todas las políticas De bancos Solidarios Y comunales Se dispararon Las tasas De suicidio Porque estas garantías Que se presentan Como solidarias Lo que hacen Es comprometer La única Seguridad Y solidaridad Que tienen Las mujeres Pobres Que son las familias Las amistades Los recursos Territoriales Y hay una violenta Instrumentalización De los afectos Y esas relaciones De seguridad Para profundizar Un mercado Financiero Que antes no Había podido ser Incorporado A la explotación Y a las ganancias Del sistema Capitalista Es un excelente Negocio Prestarle a las mujeres Pobres Porque esos bancos Tienen tasas Exorbitantes De ganancia Al punto Que las únicas Actividades Económicas Que pueden sostener Esa altísima Presión Y control Financiero Y social Son en general Las actividades Comerciales Por la alta Rotación Ninguna actividad Productiva De largo plazo En la experiencia De Junos Soporta Esa presión Constante Que significa El seguimiento Que hacen Semanalmente Las reuniones Y las altísimas Tazas de interés Entonces la pregunta Es ¿Cómo se distancian Ustedes críticamente Del efecto nefasto Que ha causado En las familias Esa experiencia Que además Ha incorporado A niñas y niños Al trabajo Para poder sostener No solamente El pago De la tasa De interés Sino porque Caer en la mora Es caer En el desprestigio Que termina siendo La razón De la alta Tasa de suicidio Entonces ¿Cómo críticamente Ustedes Se distancian De esa experiencia Y cómo Protegen A las compañeras Que pertenecen A su organización Para que no tengan Que incrementar Su jornada De trabajo Para además Asistir en las reuniones Yo en particular Hice en seguimiento En Jujuy A unos bancos Comunales Y las mujeres Lloraban Porque cuando No asistían A las reuniones Porque tenían Que ir a la escuela Les ponían Una multa A las otras Compañeras Entonces se convertía En un sistema De vigilancia Y de todo Lo contrario A la solidaridad Un sistema De castigo Y de vigilancia ¿Cómo hacen Ustedes Para proteger A las personas Que pertenecen De su organización De la vigilancia De las altas tasas Y del incremento Exagerado De las horas De trabajo Y bueno Y de la individualización De lo económico Como un problema Personal Y no como un problema Institucional Y político Voy a responder Rápidamente A tu cuestión Bueno Tú has dicho Que en este gobierno Hay judicialización Intensa No es en este gobierno La judicialización Intensa Por los derechos Sociales En Brasil Viene desde Los 90 Y en este gobierno Hay sí Una tentativa De pérdida De los derechos De las mujeres De los trabajadores Pero esto Viene desde La constitución Esto no es De este gobierno Apenas Es un proceso De discusión Uno de los derechos Que nosotras Podemos en Brasil Perder Es la jubilación Antecipada Con una diferencia De cinco años De los hombres En el proceso De reforma Que está en el Congreso En el Senado Creo que ahora Para la votación Nos retira Este derecho De jubilarse Antes Y algunos otros También Que Sí Y pone para después Por ejemplo Yo tengo 50 años 30 años De contribución En la prevencia social En la iniciativa privada Cinco años En el público Y voy a jubilar A los 60 Tal vez Entonces Estamos Viviendo Como mujeres También Y como trabajadoras Una pérdida De los derechos Cuando yo Entré En la universidad Pública En 2014 Ya Tuvo que Hacer una Contribución De un sistema Previdenciario Adicional Para garantizar Mi jubilación Con por lo menos 80% Do que Do que Es mi sueldo Hoy Entonces Hay un proceso De pérdida De derechos No solo De los trabajadores Pero Principalmente De los derechos De las mujeres Que se han conquistado En la constituinte De 86 En la constitución De 88 Entonces El proceso De judicialización Intensa Por los Derechos Sociales Y tal En Brasil Ocurre Desde De los 90 Nuestra Organización Trabaja En un 70% Desde el Voluntariado Entonces Como que No tenemos Un fin De lucro Financiero Como por ahí Pueden tener Otras Organización Entonces Siempre Protegimos Mucho El tema De las Tazas De interés Porque Para ser Un banco Más Que tenga Tazas De interés Usurera No No es Es el Fin Si En este Momento Los créditos En realidad Se están Dando A tasa De interés Tercero Y lo que Ellas Pagan Es Cuota Social Que Es el 1,5% Del crédito Que Tienen En ese Momento Vigente O sea Que si Nosotros Lo queremos Aplicar Al crédito La tasa De interés Actual Sería Del 18% Por otro Lado Siempre Fue Práctica Reflexión Práctica Permanente Y Muy Participativa Entonces Cuando En algunos Grupos Tenemos Moras Que se Dan Y a veces Hay Emprendedoras Que no Pueden Seguir Yendo Por Múltiples Motivos Entonces El grupo No Hay Todavía Un Sistema Fijo De Premios Y Castigos Si De Compromisos Trabajamos Mucho Con El Compromiso Personal Y Grupal Y Las Reuniones Que al Principio Eran Semanales También Nos dimos Cuenta De Que era Mucha Exigencia Para Las Mujeres Después Las Pasamos A Quincenales Y Actualmente Son Mensuales Más Allá De Que Ellas Pueden Pactar Otras Reuniones Como Grupos Autónomos Que Trabajamos Prolongada De Tres Horas Entonces También Hemos Consensuado Y Contemplado Con Ella Los Gastos De Nuestra Asociación Hay Mucha Transparencia Ellas Saben De Que Este Aporte Que Hacen Está Destinado A Pagar A La Contadora Que Necesariamente Tenemos Que Tener Y Bueno Siempre Contamos Con Una Trabajadora Social Y Alguien En La Parte De Administración Todavía Por Suerte Somos Una Asociación Pequeña Y Hemos Transitado Estos 14 Años Sin Una Finalidad De De A ver Como Decir De 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 Crecimiento Cuantitativo Sino De Crecimiento Cualitativo Este Hasta Ahora Esa 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 Que Hemos Tenido Y El Pasaje A Banca Comunal Es Semejante Tampoco Parecido Porque Lo Estamos Haciendo Desde Hace Tres Años Que También Lo Estamos Practicando Y Modificando A Medida Que Vamos Transitando Porque Uno De Los Problemas Que Hoy Tenemos Es Que El Grupo Se Vuelve Muy Cerrado Y No Quiere Dar Oportunidad A Otras Emprendedoras Entonces Eso Tenemos Que Trabajarlo En Cada Encuentro En Cada Reunión Una Pregunta Muy Cortita Me Quedé Pensando En Los Círculos De Paz Y Posiblemente No Entendí Lo Que Estabas Explicando Porque No Le Entiendo Ni La Mecánica Ni La Finalidad Me Quedó Muy Claro Cuando La Colega Explicó Por Que No Mediación Y Conciliación Y El Esquema Que Presentaron Me Pareció Muy Bueno Porque Quizás Yo Me Quedé Pensando Que En Los Círculos De Paz A ver Si Entendí Mal Yo Entendí Que En Los Círculos De Paz Se Hace Una Reunión Con Todos Los Allegados De La Mujer En Situación De Violencia Pero No Se Le Pregunta Directamente A Ella No Entiendo Mucho Eso Por Otro Lado Una Reunión Con Todos Los Allegados Con El Perpetrador Y La Imagen Que Me Apareció A Mí Es Más O Menos El Cómo Se Dirimió La Cuestión De La Violación De Los Derechos Humanos En Sudáfrica Donde Los Perpetradores Iban Y Decían Sus Atrocidades Y Después Iban Tranquilamente A Su Casa Y Por El Otro Lado Se Puede Hacer Un Círculo De Paz Equiparando Los Derechos De Una Persona En Situación De Violencia Con Un Perpetrador O Sea Una Víctima Y Un Torturador Quizás Entendí Mal Por Eso Necesito Una Buena Explicación Así Los Círculos De Paz Buscan El Entendimiento De Una Parte Y Ejemplo El Entendimiento De La Mujer Por Que Hay Violencia O De Este Grupo Que Ella Está Y En El Grupo Del Hombre Vamos Dice Así El Entendimiento Que Él Tiene Que Comprender Eso Que Buscan Los Círculos De Paz Extraer El Sentimiento Que La Persona Compreenda O Por Qué Hace Este Acto Por Qué Practica Este Acto Y Él No Vuelve Para Casa Así Como Senada Hubiera Porque Él Va A Ser Responsabilizado En La Justicia Común Por eso Es Distinto De La Mediación Los Círculos De Paz Son Voluntarios Solo Participa Quien Quieren Entonces Si La Mujer Quiere Participar En Su Círculo Y El Hombre No Quiere No Hay Problema Porque Es Algo De Prevención Y Restauración De Los Sentimientos No Es Una Cosa De Psicología Un Grupo Terapéutico No Son Todos Que Son No Tiene El Comprendimiento Teórico Pero Que Conversan Te Digo Así Por Ejemplo Yo Soy La Facilitadora Del Círculo Estamos Sentadas Y Yo Le Digo Porque Estamos Acá Que Vamos A Charlar Sobre Algún Tema Y Pregunto Cómo Se Sienten En Estar Acá Cada Una Va A Dicer Cómo Se Siente Y Tienen El Obyecto De La Palabra Entonces Se Va Pasando Este Obyecto Y La Persona Tiene El Tiempo De Hablar Y Los Otros Tienen Que Escuchar Nadie Puede Hablar Cuando Yo Estoy Hablando Entonces Ya Es Un Ejercicio De Respecto Para Con Los Otros Entonces Vamos Trabajando El Oído Para Que Cuando Vos Hablar Algo Que Me Que Yo Sienta Cuando Llegar A Mí El Objeto De La Palabra Puede Ser Que Yo Ya Tenga Comprendido Lo Que Quiera De Ser Y Por Eso Buscamos Los Sentimientos En Los Círculos De Paz Y No La Justicia Retributiva Que Va A Coger En Otra No Sé Se Te Dice Comprender Si Primero Yo Quería No He Tenido La Oportunidad De Estar En Todo El Evento Ante Todo Quería Felicitar Felicitar A La Facultad De Humanidades Si Bueno Ante Todo Felicitar A La Facultad De Humanidades Y Felicitar A Los ETs Que Están Aquí Y A Los ETs Que Andan Por Acá Porque Realmente Este Evento Que No Es Solo En Función De Los 50 Años El Che De 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 Calcio Sino De Los 50 Años La En Combate Solo Para De Construir Y Este Panel Y Eso Que Ha Intentado De Construir Si Ha Estado Bueno El Panel Más Bueno Han Estado Las Preguntas Que Ponen Realmente Nos Dicen Que No Podemos Construir Lo Nuevo Con Las Amas Mediadas Del Capitalismo Y Tenemos Que Tener Siempre Un Vigilante Pero Esto Huele A Otra Cosa Esto Que Estamos Haciendo Nos Engaña De Pueblo Originario Como Se Viste De Negro De Joven De Pueblo Originario Como Se Viste Como Se Ven Las Intersecciones En Sus Proyectos Porque Cada Día Hay Más Formas De Ser Mujer Cada Día Son Más Diferentes Las Experiencias Vitales De Las Mujeres No Podemos Seguir Hablando De Mujeres De Un Mismo Color De Una Mismo Orientación Sexual De Una Misma Edad De Un Mismo Origen ¿Cómo Se Ve Eso En Sus Proyectos ¿Qué Estamos Haciendo Para Que Se Más Múltiples Más Diversos Más Variables Esto No Es una Pregunta Para Hoy Esto Es una Agenda De Trabajo Lo De Aquí Bueno Es Es una Pregunta Súper Interesante Y bueno Nos tiraste El guante Lo Agarramos Nosotros Somos Un Colectivo De Mujeres De Todas Esas Que Nombraste De Todos Los Estratos Sociales De Todas Las Miradas Políticas De Todas Las Religiones Y De Todas Las Etnias Todos Los Colores Tamaños Y Formas Y Edades Formación Académica Básica Mínima Lo Que Quieras Y Lo Que Llegamos A Una Conclusión Que Cada Vez Que Hacíamos Un Evento Nos Peleábamos Por Yo Primero Vos Segunda Que Se Yo No Me Dejaste Tanto Tiempo Me Dejaste Afuera Del Micrófono Consensuamos Un Documento Único Que Contenga Todas Nuestras Ideas Nuestras Necesidades Nos Peleamos Nos Gritamos Nos Enojamos Volvimos Trabajamos Hicimos 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 En En Alguna Situación Política Entonces Bueno No Conformamos A Todo Porque Nunca Lo Vamos A Lograr Somos el 50% y ese 50% encima también está peleado con el 25% de ese 50%. Entonces, de todas maneras, seguimos haciendo cosas. No estaremos todas, no estaremos todas de acuerdo, no estaremos todos contentos, pero lo importante es saber por qué estamos acá, por qué estamos juntas y cuál es el objetivo, para dónde hay que tirar. No sé si responde, esa es mi respuesta, acá continúa. No, la pregunta que vos haces es clave y es motivo de debates dentro del movimiento, debates intensos. Se han dado, sobre todo, yo participé de dos de esas instancias de debate porque en la multisectorial de mujeres se había planteado en determinado momento incluir también a aquellos que se sienten identificados con el LGBT, el movimiento queer, demás. Hubo debate, no todos aceptaban, no todos estaban de acuerdo, pero los debates son muy ricos. Justamente, al final fue complicado, yo creo que en determinado momento, o sea, están las contradicciones y las tensiones que van apareciendo y creo que hay que aceptar esas contradicciones que nos constituyen. Porque algo que se dio en ese proceso es que en principio se iba a llamar, para el movimiento 8M, se iba a llamar multisectorial de mujeres, trans, gays, lésbicas, etcétera, etcétera. No hubo acuerdo, no se consiguió y se terminó poniendo el nombre de coordinadora 8M que no significa nada, se vació de sentido político. Entonces ahí hubo, ahí decíamos hubo un retroceso, no hubo, pero es decir, un retroceso en el sentido de la resolución a la que se acordó, pero sí fue importante porque el debate se abrió y porque el debate se sostiene y se mantiene. Entonces también ver cómo dentro de los diferentes, porque incluso el tema de las procedencias políticas que se juegan, las inscripciones partidarias, es decir, esas cuestiones también se discuten y se debaten. Entonces, por un lado, bueno, está todo eso, y yo creo que hay que partir de esas contradicciones que nos atraviesan y seguir peleando, no queda otro, porque es cierto lo que vos planteás. El tema del colectivo mujeres, incluso el plural mujeres, bueno, ¿qué incluye? Pero además también hay que analizar lo que implica todo proceso de construcción de colectivo, de construcción de un nosotros. También implica un proceso de inclusión, pero también de exclusión. O sea, hay una exclusión constitutiva. Bueno, ¿qué dejamos afuera en ese proceso de definición o de delimitación? Hay delimitaciones discursivas y políticas. Pero tener claro eso, que eso también se está jugando, y lo estamos jugando en el proceso de configuración del colectivo. ¿Quiénes incluyen el nosotros? Nosotros, nosotras. Las peleas que se dan a nivel del lenguaje. Hoy nos estalla el lenguaje, sentimos que la lengua, que nuestras lenguas no nos nombran, no hay palabras para nombrar esa diversidad, no hay términos. Y entonces empezamos a inventar. Después nos reímos, pero pasa eso. Todos y todas, todes, todes. Es decir, la lengua está estallando, porque la lengua, nuestra lengua que nos nombra, en realidad no nos nombra. Entonces, bueno, está todo eso en ebullición. Y creo que eso es lo valioso. Gracias. Gracias. En Brasil, hay un problema muy grave, que es del discurso. Muchas personas hacen un discurso perfecto. Todas y todas. Esto y aquello. Y en la práctica son preconceituosas, maldosas. Entonces, el discurso necesariamente no nos distingue. Entonces, la propuesta es, ¿cómo debemos visualizar nuestra lucha? En primero, personas. Personas, derechos humanos. Personas con derechos. Entonces, empezamos por aquí. Es persona, tiene derechos. Después, mujeres. Pronto. La diversidad es lo que nos une. Bueno, ¿hay alguna preguntita más? Una muy simple. Gracias. No sé te decir, porque la mayoría vuelve, por ejemplo, de la justicia, vuelve a su pareja. Pero de los círculos estamos empezando. En todos los casos que empezó ahora en mayo. Entonces, los casos no terminaron todavía. Buenas tardes. Yo quería rescatar algo que había comentado la compañera que se fue, que es del Paraguay. Y contar una experiencia cortita. Ella comentaba acerca de los movimientos de la red de mujeres del sur. Y hablaba sobre el fortalecimiento de las capacidades. Bueno, nosotros, yo estoy conformando un equipo de trabajo de las familias ladrilleras acá en la provincia de Misiones. Y el sábado pasado conformamos la red de mujeres ladrilleras de la provincia. Y también trabajando sobre el fortalecimiento de las capacidades. Pero también revalorizando la figura de gestión y cambio de la mujer. Porque, por ejemplo, nos comentaba una señora que decía, yo soy María, decía. Nosotros con las mujeres ladrilleras del barrio Capilla, tenemos un proyecto de trabajo. Y para poder compartir esto en la municipalidad y que nos den oportunidades, tienen que ir nuestros maridos. Si no, nos mandan a acción social a pedir cosas. Así que eso nomás quería compartir y me pareció interesante cómo vienen trabajando en el Paraguay con el fortalecimiento de las capacidades. Fíjense qué interesante todas las controversias que plantea un aspecto muy importante de estas luchas, que es la cuestión discursiva. Aquí aparecieron dos o tres ejes, todos potencialmente para mucha discusión. El discurso no se estalla, dice la compañera. Y tiene razón, porque el discurso no nombra nuevas realidades o en un punto el discurso va después de la política y después de la práctica. Parece paradójico. Por otro lado, la compañera dice, supongo que intentando contestar esto que pasa, y decís algo que es muy también, el discurso es, para decirlo así en términos muy caseros y simples, es la forma que tenemos de construir la realidad, es la forma que tenemos de nombrarnos y de reconocernos, habla a través de nosotros, somos habladas por el discurso, no es transparente. O sea, después de Foucault, el discurso es un dispositivo para manipular, para engañar y para mentir. Fíjense qué otra complicación más le agregamos al asunto. O sea, no nos nombra en nuestras luchas ahora. Y también es el mismo discurso que usa la política del Estado para manipular, es un área de disputa, es realmente un área de pelea por la hegemonía de qué cosas quieren decir las palabras, una vez que las inventamos. Ahora, hasta ahí estamos. Yo estaría un poquito preocupada por una especie de solución que sería, primero somos personas y después somos mujeres, porque eso no solo es una especie de retroceso gigantesco, ¿eh? Ah, ah, si acá esta gente me aprueba, entonces... Compañera, la especificidad de las palabras, las conceptualizaciones, es una lucha para el movimiento de mujeres y para las académicas. Entonces, imagínate lo que hemos conseguido y lo que falta en relación al sujeto sexuado mujer. Está bien, ahora las mujeres vienen con pito, es cierto. Y eso, disculpen, pero es verdad, ¿no? Ahora las mujeres vienen con pene. Es una complicación extraordinaria. ¿Me seguís? Estoy hablando muy rápido. Ahora las mujeres vienen con pene. Y eso es una complicación extraordinaria para las cosas que tenemos que pensar. Otra vez la compañera diría, el discurso nos ha estallado. Eso, ¿cómo se nombra? Es tan complicado de nombrar que decimos LGTBITT, ¿cuántas, cuántas pone? Es un problema. Pero aún así, yo creo que sería desfeccionar de la complejidad, no hay que retirarse. Cuando algo es muy complicado, quedan dos, o ir a la irracionalidad o retirarse de la discusión. Ninguna de las dos tenemos que hacer nosotras. Creo yo, esto ya es una apuesta personal. La categoría mujeres, aún como dice Shibak, esencialismo estratégico, aún en esos términos altamente discutibles, hay que tenerlas. Nosotras no somos primero personas y después mujeres. Somos mujeres. Porque somos mujeres, somos personas. Y porque somos personas, tenemos derechos humanos. Gracias. Creo que no me hubo comprender, porque no las coloqué como jerarquía. Yo las coloqué en el sentido de simplificar la comprensión de que lo que nos une es la diversidad. Es la diversidad de los movimientos, la diversidad que comprende hoy. No de forma excludente, no. No fue la intención. Fue la intención de que por sermos personas tenemos derechos. Y por sermos mujeres también. Y considerando las concepciones, las concepciones, la diversidad, la diversidad sexual, que sea, es lo que nos une. También lo lembré de aquí, del debate, investigaciones, intervenciones, controversias, pensar lo público. Entonces, no hablé en el sentido de primero una cosa, después otra. Sí del complemento. Bueno, creo que ahora están invitados a un cafecito. Y para luego aquellos que forman parte de esa reunión cerrada, tienen desde las 17.30 hasta las 20.30 se va a desarrollar la reunión denominada Familias, Géneros y Diversidades. Así que también estoy acotando el tiempo para el cafecito y para todas las conversaciones que puedan hacer allí. Muchas gracias. Gracias. Ahora nos lleva. Hola, es que la de ahora, esta noche a las ocho y media es de coordinadoras de otros, es Ana Laura, Economía Feminista. Gracias. 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 Gracias.